El alcalde de Guaranda, Ramses Torres de Espinosa, delegado por la AME, participó en la sesión de Buró Ejecutivo de FLAGMA durante la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2017 en Pachuca, México, en donde Ecuador asume la copresidencia de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas, según anunció el burgomaestre guarandeño, quien además dijo que es preciso fortalecer las agendas municipalistas con visión continental que proponen estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el hemisferio. Durante la sesión, el presidente de FLAGMA, Rafael Hidalgo, hizo el reconocimiento al equipo de Ecuador por el apoyo permanente que ha brindado. La XI Cumbre Hemisférica tiene, dentro de sus objetivos, promover la cooperación de ciudades y su integración comercial, así como definir la ruta para construir una agenda urbana común, impulsando estrategias de amplio consenso en base a acuerdos, iniciativas y reformas institucionales que permitan mejorar el funcionamiento de los municipios. El evento, convocado por la Federación Latinoamericana de Municipios y el Gobierno de Hidalgo, congregó a los representantes de los 16.000 municipios de América Latina para dialogar sobre los retos y perspectivas que enfrentan las ciudades de Latinoamérica, cuyo propósito es definir una visión común para los 24 países de América Latina, incluidos Canadá y Estados Unidos. Buenos días, en la cumbre y consolida en la unidad de la Federación Latinoamericana de Ciudades en los sitios de los gobiernos locales, la institución para el presidente y para la entidad de los propios. Mi nombre es Ramírez Torres, soy alcalde de Guaranda, la directora de la Policía Bolívar de Ecuador, miembro del Comité Genúrgico Durante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Un abrazo para todos y todas, y que la unidad y la diversidad nos hagan mucho más fuertes a los municipios. Con edición de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.